¿Cuál es el objetivo de la gobernanza de cualquier proyecto? Pienso que al hablar de gobernanza, de cualquier proyecto, tenemos que tener en cuenta dos cosas principales. Una es quién decide sobre qué y también exactamente cómo se decide. Y esto nos tiene que llevar a pensar, más allá de lo que conocemos, que son básicamente modelos verticales de gobernanza en los que alguien que está en la parte superior de la pirámide o de la escala decide hacia abajo. Y el modelo alternativo que surgió hace unos años, que es un modelo totalmente horizontal, en el cual en teoría todos los miembros que forman parte del proyecto, de la comunidad, deciden juntos, tenemos que intentar ver si hay algún tipo de combinación que recoja lo mejor de cada uno de estos modelos. Porque vemos que ambos modelos por separado tienen muchas dificultades que hay que tener en cuenta. Entonces, si el modelo vertical es muy efectivo en cuanto a la rapidez con la que se gestionan las cosas, pero es muy poco democrático, hay poca participación, el poder fluye de arriba a abajo, en el modelo horizontal nos encontramos que es más participativo, de alguna forma más democrático, pero es muy poco efectivo en cuanto a la cantidad de información que se tiene que manejar y la idea de decidir todo sobre todo que lo ralentiza mucho. Para grupos grandes se hace realmente difícil. Entonces, pensar qué puedo extraer de cada uno de estos modelos y cómo puedo combinarlos para crear algún modelo mixto en el que la horizontalidad y la verticalidad se combinen de una manera que podemos llamarla excelente. Es decir, que somos ágiles, somos efectivos, pero también extendemos la idea de democracia. Y la verdad que se han pensado muchos sistemas, o se están pensando continuamente nuevos sistemas, pero creo que de los sistemas vivos podemos extraer algo que se ve al estudiar los sistemas vivos, que es la idea de holarquía, holarquías naturales. Es decir, cómo existen diferentes niveles o escalas y en cada uno de esos niveles se maneja un tipo de información diferente, pero todos juntos manejan la información que el sistema vivo necesita para mantener su autonomía y sobrevivir. Y este modelo de distintos niveles en los que se maneja información distinta creo que es un modelo interesante y que aplicado a los sistemas humanos como modelo de distribución del poder lo hemos llamado holocracia y que luego en su concreción práctica se puede llamar sozocracia o lacracia o de otras muchas maneras, pero la base del modelo holocrático basado en holarquías naturales es distintos niveles, funciones diferentes en cada uno de esos niveles, flujo de información diferenciado en cada uno de los niveles y por tanto decisiones a tomar diferentes. Básicamente tenemos un nivel operativo, un nivel funcional, niveles multifuncionales y nivel total del proyecto como organismo o como comunidad. Y creo que sería bueno que cuando pensamos en Decidin pensáramos también desde esta perspectiva. ¿Cuáles son los distintos niveles que podemos entrever dentro del proyecto Decidin? ¿Qué flujo de información es el adecuado para cada uno de esos niveles? ¿Y quién y cómo se ha de decidir en cada uno de estos niveles? Creo que eso sería una buena línea de trabajo.